Creo que eso es indiscutible para los estudiosos de la Biblia, que Jesús cuando vino a destruir las obras del diablo, ¿qué significaba? ¿Cuáles eran las obras del diablo? Esa es la enfermedad, es directamente la obra del diablo. No podemos poner, mire, mire este es poderoso, si mire, no podemos poner las cosas malas sobre nuestro Padre Celestial. No podemos, ya no podemos atrevernos, jamás debemos cuidarnos de colocar en Dios lo que no es de Él, por eso dijo Santiago, Él es el Padre de las luces, ¿qué dice? Dice, no ignoreis, no, ¿cómo dice? No erréis, no erréis, dice, todo don perfecto, toda buena dádiva, toda buena dádiva y don perfecto, presciende de lo alto del Padre de las luces, no erréis, porque la gente siempre erró en eso, que de Dios viene ambas cosas, ¿sí? Y uno dice, en eso falla la gente. Piensa, si cuando Dios disciplina están pensando en enfermedad, están pensando en desgracia, no, si la disciplina de Dios es la revelación de su palabra. Cuando Él abre su palabra, cuando ve que toda la palabra cuadra, ese es el Dios corrigiendo a su pueblo, ¿sí? Si no lo aceptas, pues pasas a la otra opción, ¿sí? Entonces dice, ¿ves? No podemos poner las cosas malas sobre nuestro Padre Celestial, porque la maldad no puede salir del bien. El bien viene del bien, y Dios es todo bueno, no hay nada malo en nuestro Padre Celestial, Él es todo bueno, y Satanás es el enemigo. Ahora, algunas veces, dice profeta, mira, algunas veces, admitiré esto, algunas veces nuestro Padre Celestial nos castiga con enfermedad. ¿Cómo? Permitiendo que Satanás lo haga. Él no puede enfermarte, cuando ya ve que la palabra de Dios no funciona, Él no puede enfermarte, Él no puede torturar, no puede hacer eso, pero hace, se retira para que Satanás, y esa es su pasión. Él lo autoriza, ¿no? Él lo autoriza. Y espera que la persona recapa así, si la persona se corrige, es como cuando se puso rebelde y vilipón. Estuvo a punto de la muerte, y le decía, papá, ora por mí. Dijo, ¿cómo yo voy a orar por ti, si yo no hay pecado? Eres tú. Cuando él se puso ya a orar y a arrepentirse y todo por el estilo, ahora sí. Cuando el profeta vio eso, le dijo, señor, y le arrepentió y todo por el estilo, por lo tanto, yo ordeno a esta primera que salga. Y ahí no más salió. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Pero el hermano Ángel ya le había hablado y todo. La última emoción, mira, casi estaba a punto de la muerte. Por eso, Satanás, alguna vez yo admitiré esto, que su padre celestial nos castiga, permitiendo que Satanás lo haga. ¿Sí? Para probarnos, para traernos de regreso, que nos apartamos del camino, entonces, su padre celestial permite que nos suceda algo que nos traiga de vuelta, pero solo es para bien. El castigo de su padre celestial no es agradable por un tiempo, pero finalmente produce, las cosas sobran para bien. Aquellos que le aman. Entonces, ¿qué sucede? Es donde la gente se... Entonces, por eso, cuando viene una enfermedad, cuando tú entiendes estas reglas, es fácil. Si viene una enfermedad, viene cualquier situación adversa, significa que estoy lejos. Para que Dios autorice que la enfermedad y todo el diablo venga, significa que me he alejado de él. Entonces, ¿quién está buscando Dios? ¿Quién sabe con eso recapacites? Y vuelvas. ¿Sí? Pero a veces dicen, no, el Señor me está probando. Y no piensas que está súper bien, solo que te está probando. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Claro. Y también la enseñanza, el mensaje no enseña eso, pero, hermano, por eso Dios envió un mensaje para enseñarnos el correcto enfoque. Para empezar, jamás vayas a pensar que de Dios viene cualquier cosa rara. Pero cuando Dios ve que ya tú no quieres escuchar la palabra, entonces Él deja que el enemigo de Él, Él aclara bien, una enfermedad, del bien no viene del mal. El mismo Señor Jesús se paró aquí y dijo, no puede el árbol malo dar gruto bueno, no puede el árbol bueno dar gruto malo. Eso tiene que estar bien claro. Entonces, cuando viene algo, cuando nos golpea algo que no es el bien, ya sabe uno, por la palabra de Dios, que importa cómo se sienta, pero ya sabe, por la palabra de Dios, que estoy lejos, alejándome de Él. Porque el profeta dice, cada vez que el diablo te ve que vas solo, sin Cristo, ahí es donde viene a atacarte. Ahí es donde voy a acabar contigo. Y si me está golpeando, significa que me alejé de Cristo y la mayoría de veces sin saberlo. Pero cuando yo miro eso, ya conociendo las leyes, ya sé. Entonces ahora, dice, ¿dónde la vas a encontrar? ¿Dónde lo dejaste? Entonces empieza uno a trabajar por esa realidad. Mira, aquí hay otro mensaje. Se llama él, se llama Jairo, creyente secreto. ¿Cómo le puedo poner esto? ¿Cómo le puedo poner esto? Jairo. ¿Párrafo? 9. ¿Qué se llama? Jairo, creyente secreto. ¿Puede poner esto? Jairo, creyente secreto. Párrafo 9. ¿Hay un creyente secreto? 10. Párrafo 9. Dice así. Yo he enseñado mucho a los paganos en África, en la India y en muchos diferentes partes del mundo. Pero el peor incrédulo, dice, a tratar, no es este hombre que nunca ha escuchado. Es el hombre que es egocéntrico en su propia manera y que no escucha a Dios. Esa es la peor clase con la cual se trata. Ya que parecen ser tan egocéntricos que nada puede moverlos. Dicen, no me hable, yo no los veo. Un hombre me dijo recientemente, dijo, hermano Bracken, yo no creo en la sanidad divina. Yo dije, bueno, era para ustedes, era para creyentes. Aquel que cree, para ese es, no para incrédulos, para comenzar. Dije, así que usted nunca sacará dividendos de eso, simplemente no se preocupe por eso. Él dijo, yo creo, yo creo que la enfermedad es una gloria para Dios. Era un creyente. No, no creo en la sanidad divina. Yo creo más bien que la enfermedad es algo que fortalece el reino de Dios. La enfermedad es una gloria para Dios. Le dije, bueno, es extraño que hayan operado a su esposa, le dice, por apendicitis. Mano Bracken, yo creo que la enfermedad es una bendición de Dios y es para la gloria de Dios. Y el profeta dice, ¿y por qué operaron a su esposa para apendicitis? Debieron haber cortado la gloria de Dios. Porque si la enfermedad es la gloria de Dios, la gloria de Dios. Entonces, no te trates, porque si tú te tratas, estás atacando la gloria de Dios. Si buscas sanar, te estás buscando sacar la gloria de Dios. El profeta dice, cuando operaron y cortaron la apendicitis, entonces significa que cortaron la gloria de Dios. Así que las personas hablan de esa manera. Algo anda mal, dice en su mente, en su cabeza, no para hablar eso. Algo anda mal. ¿Por qué? Escucha esto. Dios no recibe gloria de las personas que están enfermas. Por eso yo le decía a los hermanos, a las muchachas, a veces no se escuyan, cualquier cosa, le digo, una persona cuando está toda enferma y ha hecho cosas, no es gloria para Dios. A veces es un reproche al Evangelio. Hay que buscar, entender, cómo manejar su salud, su fortaleza. ¿Recuerdas? Hay que buscar, por eso, por eso que no quieres saber nada con la enfermedad, porque no es gloria para Dios. Por eso que amas sanidad, te aferras a la vida, luchas por sanidad, buscas sanidad, quieres saber de sanidad. Porque, ¿sabes lo otro? No estás dando gloria a Dios, más bien al enemigo. Pero cuando tú piensas que la enfermedad, bueno, de todos modos, Dios lo ha permitido, ya no luchas, pues. Si es el plan de Dios, es la voluntad de Dios, que te se ve, ¿en qué vas a luchar? Y mira, tenemos un mensaje que nos dice eso, y yo creo que la enfermedad, dice, dijo, esto es una gloria para Dios, ¿no? El profeta dice, Dios no recibe gloria de las personas que están enfermas. ¿Por qué? Él, Dios, quiere que estén bien. Nuestra bendita Biblia dice, sobre todas las cosas, deseo que seas prosperado en salud. Esa es la Escritura, dice. Esa es la Biblia. Eso es el deseo de Dios, y debe alegrarnos, el deseo de Dios que estés sano. Cuando estás enfermo y estás golpeado, para empezar, ya tengo de mi lado el deseo de Dios es que estés sano. El deseo de Dios no es que estés enfermo, para empezar, ya tienes algo a favor. Entonces, ahora sí vamos a seguir trabajando, porque el deseo de Dios es que estés sano. Jamás, el deseo de Dios es que estés enfermo. Pero cuando la persona cree que de Dios vienen las dos cosas, no quiere luchar porque dice, bueno, si el plan de Dios es que estés enfermo, que pase estas cosas, bueno, Señor, que tu voluntad sea hecha. ¿Se da cuenta? Esa marca la diferencia para separar las dos cosas porque pareciera que son lo mismo. Exactamente. Eso, como dice, toda la tierra está creyendo así, como usted dice, toda la tierra está mal a la vida después de la gente. Lo peor dice, castigo Dios. No lo sabe Dios. Tú le castigo a Dios, 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 Dios y castigas, pero ¿cómo? revelándote su palabra. porque la revelación de la palabra es dulce, pero amarga el vientre porque no te da la razón contra tus ideas, tu naturaleza, tus hábitos. Dios, eso también es cariño. ¿Está verdad? Entonces, mire eso, Él quiere que estén bien porque nuestra Biblia dice sobre todas las cosas deseo que seas prosperado y salud. Esa es la Escritura. Entonces, no podemos negar eso. Ahora, para tener fe, la fe debe tener una base. No pueden dejar que la fe ande suelta y desenfrenada. Ahí está, la fe, hermano Solito. La fe tiene que descansar no sobre las arenas movedizas del razonamiento del hombre. Ahí está, claro. Ahí está, la fe. Piénselo. La fe no puede descansar sobre las arenas movedizas del razonamiento del hombre. La fe se basa en la roca sólida de la palabra de Dios. La fe descansa justo en la palabra de Dios. Si el Señor lo ha dicho, eso lo concluye. No cambia de lugar. Los hombres, como a veces, pueden explicar algo tan real y pintar un cuadro tan real, pero sin embargo, la fe nunca se... La fe nunca verá eso si la palabra de Dios es contraria a eso. Ella va directamente a la palabra de Dios. Y cuando Él dijo, yo soy Jehová el que te sana, ustedes creen en eso porque Dios así lo dijo y nosotros lo creemos porque Dios así lo dijo. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? No se sabe lo más de eso. No se sabe lo más de eso. Pero si nosotros nos comemos esa mentira de que yo estoy bien solamente que una enfermedad y cualquier cosa porque uno tiene que ser probado y eso. Pero mira como es la enseñanza del profeta. Porque ya no tienes este mensaje. Se llama Elías y Eliseo. 54. 54. 54. 52. 52. 52. Ahora si nuestro Señor Jesús Puede sanar a una persona Él puede sanar a todas las personas Y ahora lo único que usted Tiene que saber es esto La única cosa que usted tiene que saber es esto Es creer que su presencia está aquí Creer que Él está aquí para ayudarnos Si usted cree eso y lo acepta Entonces Él puede ayudarnos Yo confío ahora que usted hará eso Cada uno de ustedes Será reverente y creerá en Él con todo su corazón Dios lo envió a usted Dios le envió Él a usted Él murió por sus pecados Él murió por su enfermedad Y usted está aquí Su doctor ha hecho todo lo que Él puede hacer El doctor no puede hacer nada más Y el único a quien usted puede esperar ahora Es el Jesucristo Ahora, ¿qué pasaría si Él estuviera aquí como Vesucitado y parado aquí en forma de cuerpo? ¿Qué hizo Él cuando estuvo aquí en la tierra? Él es el mismo héroe por los siglos ¿Qué clase de obras hizo Él aquí en la tierra? Él no reclamó ser un sanador, ¿verdad? Pero Él pagó el precio completo por la sanidad Él fue aquel que pagó por su sanidad ¿Es correcto eso? Su sanidad viene debido ¿Qué? Observen, su sanidad viene debido a las transgresiones ¿Eso es cierto? Vean ¿Por qué tiene que venir la sanidad? Porque debido a las transgresiones vienen las enfermedades Mira, mira Mira, dice Vean La enfermedad es un atributo Del pecado Están ahí Cogidos de la mano Pues cuando nos pasa, cualquier cosa nos pasa En algún lado yo le fallé al blanco Porque eso es mi pecado Por eso dijo Eliu Que debemos decirle Señor, enséñame las cosas secretas Las cosas que no conozco Enséñamelo Porque ya sufrí bastante Cuando uno cree estas cosas Hermano, ¿qué vas a estar resignándote y abrazándote? No señor Tú sabes que es un atributo En otras palabras, un resultado Solo un resultado Del pecado Es un resultado Y que en algún momento Algo No le estoy pegando al blanco No le estoy creyendo como debe ser Ahora que sea consciente Y ya, pues ni te quejes Pero si eres inconsciente Puedes acercarte a Dios, señor Cuando tú en ti crees esto Te acercas a Dios y le dices Señora, enséñame tu palabra Quiero saber Porque quiero saber Cómo mantener una vida sana Saludable Para ayudar Cómo puedo servir Más bien voy a hacer carga, ¿no? Hacer carga Problema Tristezas para muchos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Piénsalo Por eso Lebel me da esta conectada Con el pecado Y hay que atreverse a creer eso Porque la persona Quiere sentirse víctima siempre ¿Sí? Por eso dice aquí Vean Que la enfermedad Es un atributo Del pecado ¿Por qué? Porque la enfermedad Viene a causa Del pecado Porque antes de que nosotros Tuviéramos alguna enfermedad ¿Sí? O antes de Antes de que nosotros Tuviéramos algún pecado Más bien No teníamos ninguna enfermedad Antes de que hubiera Pecado No había enfermedad Luego después de que vino La enfermedad Después de que vino el pecado Más bien La enfermedad Fue lo siguiente Que vino Siempre algo Tiene que estar mal Y muchas veces Son hábitos O son cosas Que han pasado Muchas veces Por nacimiento Al nacer erradamente Naces con las costumbres La manera de ser O los genes errados ¿Sí? Negativos Y todas las cosas De papá De familia Y a veces Tienes que desmontar Esas cosas Tienes Por eso dice el profeta Hay muchas veces Hábitos Naturaleza De ser Manera de pensar Todas esas cosas Tienes que examinarlo O algunas de esas cosas Están haciendo daño Porque dice Todo lo que el ser humano Está haciendo Es para autodestruir Dios en realidad Te quiere sacar De la autodestrucción Llevarte la palabra ¿Para qué? Para que ya no mire Las cosas Para destruirte Si no mira las cosas Para liberarte Por eso mira Poderoso Cuando Jó pensaba ¿Sí? Por eso mira Esta Esta escritura aquí En los tres clases De creyentes Párrafo 101 Dice Jó pasó por las pruebas Y las tribulaciones Sus hijos Sí Dice Sus hijos Le fueron quitados Todo lo demás Le fue quitado Vinieron los miembros De iglesia Y le acusaron De ser un pecador Oculto Porque le dijeron Tienes que haber pecado Para que Dios te castigue Porque así siempre La gente ve Fíjense algo Hacecho Porque Dios te castiga Algo está Porque mira Que el castigo Viene de Dios En cambio Tú lo miras La misma cosa Solo lo miras De la manera correcta ¿Qué es? Sí Cuando tú miras No es Dios castigado Es simplemente Dios retirado Para que tú Tienes en el mundo De la enfermedad Significa que has dejado A Dios en algún lado ¿Sí? Entonces ¿Qué es? Busca dónde Para salir de ahí Y volver otra vez a Dios Pero en este caso Dice Dios Le decía Tienes que haber pecado Algún pecado oculto Algo E intentaron decirle Toda clase de cosas Contra él Sin embargo Él no le prestó atención A nada de eso Porque él sabía Que había cumplido Con los requisitos de Dios Él sabía Que Satanás No tenía por qué tentarle Sabía que era Diablo Pero dice Mientras Pero mientras Satanás Pudiera hacerle pensar ¿Ah? Mientras Satanás Pudiera hacerle pensar A Job ¿No? Que su enfermedad Era obra de su Dios Y eso es lo que Pensaba a Job Ahora Satanás Estaba eso Haciendo pensar A Job Bombareando Que él era Dios Mientras dice Mientras Satanás Pudiera hacerle pensar Que su enfermedad Tres clases de creyentes 101 Mientras Satanás Pudiera hacerle pensar Pudiera hacerle pensar Que su enfermedad Era obra de su Dios Él Satanás Lo tenía Job vencido O sea ¿Cómo derrota Satanás a la gente? Cuando tú piensas Que Dios hace Lo que no está haciendo En este caso Enfermedades Problemas Situaciones No le eche la culpa a Dios Somos nosotros Los que hemos hecho algo Para que el diablo Somos nosotros Los que hemos hecho algo Para dejar un poco A Jesús fuera de escena Entonces ¿Quién tiene que cambiar Las cosas? Nosotros Y para eso Buscamos a Dios Para saber Donde hemos pegado Mal al blanco Pero dice Mientras Satanás Quiera pensar Que su enfermedad Venía de Dios Era obra de su Dios Él tenía Job vencido Pero una vez Dice que Job Recibió la revelación De que no era Dios Él solo pasaba Por sus pruebas Para hacer algo de él Pero no era Dios El que lo hacía Era Satanás Haciendo eso Y es igual hoy Él Satanás Procurará Decirle a usted Que las pruebas Y las demás cosas Que le suceden Dice Es su Dios Tratando de castigarlo A usted ¿Quién tiene que pensar eso? Satanás Dice Ahora También trabaja Igual que trabajó Con Job Por eso dice Y es igual hoy Satanás Dice Procurará Decirle a usted Que estas pruebas Y demás cosas Por las que El ser humano pasa Es su Dios Tratando de castigarlo A usted Pero no es así No señor Es Satanás Haciendo eso Y Dios Permitiéndolo Porque Dios No te encubre ¿Por qué creen? Dios habló Todas las cosas Correctas de Abraham Pero no encubrió Sus cosas erradas Se lo escribió Por eso el profeta Dice La Biblia es el libro De Dios Porque si fuera De los judíos Solo habían escrito Las cosas buenas Nomás de su gente Y que mire El gran héroe Abraham Y todo Nunca mintió Nunca se equivocó Siempre hizo la cosa bien El gran amigo de Dios Jamás hubiesen escrito Que mintió Y entregó a su esposa O que se fue Allá a Egipto Cuando Dios le dijo No vayas Jamás hubiesen escrito De David Del adulterio Pero cuando es Dios Dios Te muestra Muestra las cosas Sin esconder nada ¿Pero qué es? Ya se ha hallado Muy bien Dios es justo Por eso dice Dice La Biblia Que Dios examina La mente del corazón Para hacer que cada persona Coseche lo que él siembra Tú estás sembrando mal Obviamente la cosecha Es el diablo Si siembras bien La cosecha es Dios Y si viene el diablo Ya sabes todos los atributos De él La enfermedad Es el atributo del diablo ¿Sí? Problemas, situación A ver Todas las enfermedades Es el atributo del diablo ¿Sí? Porque en algún lado Le estamos pegando Por eso Cuando uno entiende eso Recién Recién valora la enseñanza Quiere saber Quiere aprender Porque una palabra mal colocada Trae consecuencias ¿Sí? Por eso mira ¿Qué dice? Es igual Dice hoy con nosotros Satanás procurará decirle a usted Que sus pruebas y demás Es su Dios tratando de castigarlo a usted Pero no es así No señor Pero es Satanás haciendo eso Dios permitiéndolo Para simplemente llevarlo a su temple Para hacerle ver Si usted está atado a esta tierra Por su cuidado terrenal O si sus tesoros están en el cielo Porque donde están sus tesoros Ahí también estará usted Es la verdad ¿Sí? Entonces ¿Qué sucede? ¿Sí? ¿Qué hace? Por eso Dios le dijo Satanás Pero eso sí Hasta aquí no más Dios le pone el índice Hasta aquí no más ¿Cómo no reacciona? Bueno Ataca un poco más Pero eso sí La vida no me lo toques ¿Sí? Porque si fuera por el diablo Él dio un golpe Y había acabado con Job Pero Dios le pone el índice Por eso Por eso Eliú Cuando predica Eliú Dice Mira la misericordia de Dios Te hace Que vaya aún en un proceso El golpe Porque si fuera por el diablo Él no quiere golpearte en proceso De una sola Por eso en Armagedón Él dio un solo golpe Todo acaba En una hora Dice Todo se acabó Entonces ¿Qué sucede? Dice Te pones Ya no puedes levantarte Ibas a la cama Y luego Tus huesos que no se veían Se ven Empiezas La enfermedad a agravarse Cuando estás a punto de la muerte Pero si alguien te aconsejara Que el deber es tuyo Volverás a redención Si hubiera algún consejero Lo cuente Eliú te habla de eso Entonces ¿Qué hace? Cuando nosotros miramos estas cosas Podemos entender Esta manera en la que Dios ha colocado las cosas Hay otro mensaje Habla de De que Un predicador también le dijo Que la sanidad divina Son las bendiciones de Dios ¿No? Y que la gente debe dar gracias Sí En cada enfermedad Dice Hay que festejar Y Y aceptarlo Y de esa manera Dice Le das golpeando al diablo Cuando tú aceptas Todas las enfermedades Y festejar Acá la enfermedad Como decir El hombre mismo Busca la propia También Autodestrucción En cuanto a la desobrección Así entra Para llevar ese bosquejo Hay que llevar Tanto por tanto Tienes que ser minucioso Para examinar Porque Ahora Si tú eres sincero Y realmente quieres ver Las cosas como son No como quiero verlo Como son ¿Sí? Porque yo Yo que gano En batizar un énfasis Porque las cosas Que estoy batizando Más bien van a causarme problemas ¿Sí? Porque Todo ser humano En la tierra Toda religión Lo enfocó del otro lado ya Ya está del otro lado De Dios viene todo Hay que aceptar La pobreza Y la riqueza No Este Hasta el juramento En el matrimonio ¿No? Pobreza Enrique Esa enfermedad Todos Tenemos Antecipadamente Ya la riqueza Lo haciendo Ya está Aquí la riqueza La riqueza La riqueza La riqueza Aquí te acaso Ahí Aquí te está tirando La riqueza Otra riqueza Otra riqueza Otra riqueza Otra riqueza Y está a tu riqueza Noemí, Jehová, pues no me llame, llamadme Mara porque Jehová me trae desgracia, o sea que Jehová ha dicho eso. El profeta viene y dice, eso fue la culpa de ellos, del Inelé, que se salió de la tierra, nunca debió haberse salido, estaba en apostasía y luego cosechó la muerte. Pero por los judíos que dicen Dios y alardean que los caos de Dios que les ha llevado ahí, que no sé yo, no sé cuánto, es por causa de crucificar el Mesías. No, digamos, es que viene el lenguaje, vamos al lenguaje de Eva, dice. Después de Eva, todos hermanos que hayan esa condición, por voluntad de Dios, por voluntad de Jehová. Mira a Ana misma, cuando ora, Jehová mata, Jehová da vida y Jehová mata. Todos en la Biblia tenían ese sentimiento, por eso está mostrando que el sentimiento verdadero viene con los sellos. Digo, pero hermano, amándose así, realmente hablando a la realidad, o sea, este entendimiento así, no existe este entendimiento, no hay ni en el mensaje. ¿Existe este entendimiento? No, no existe. Usted no va a encontrar entendimiento en ninguna parte, en ninguna parte, hay que hacerlo ahí. No, no, no hay ese entendimiento. Mira, mira, mira el proceso que tuvo que pasar Job para captar eso. Por eso cuando Job entendió que no era Dios, eso pues lo libertó. Por eso, ¿por qué hermano me motivó tanto este tema? Porque ves que cuando Job entendió que Dios no viene nada malo, pues yo le dije, ¿quieres hablar de mí? ¿Quieres hablar de mis obras? Porque Job decía, quiero hablarle, ¿por qué me mete enfermo? ¿Por qué me ata? ¿Por qué me enferma? Yo quiero discutir con él. Y yo le dije, ¿quieres hablar de lo que yo hago? Muy bien, hablemos de lo que yo hago. Mira la playa de Mirorio, mira, ese es mi trabajo. Tú me estás acusando de cosas que no hago. Por eso, ¿te justificarás tú para condenarme a mí? Porque si te pasa algo, el culpable eres tú. Pero ahora me estás buscando un culpable, me estás condenando a mí. O sea, Dios mismo diciéndole Job, ¿te justificarás tú para condenarme a mí? Viene el yudio y dice, tengo que predicar un mensaje en defensa de Dios. Pero cuando Job aceptó la verdad y dijo, me aborrezco. Era yo el problema, no entendía, hablaba lo que yo. No sabía, pero ahora vendré, te preguntaré y tú me enseñarás. Listo, se acabó. Por eso le digo, es un trabajo minucioso. No es algo simple, uno no tiene que subestimar la escritura. Y eso es lo que anhelamos. Por ejemplo, ¿cuál es mi anhelo? Que la gente sea libre, que la gente opere cada uno, sanidad divina. Sí, pero ¿cuándo Job operó esa sanidad divina? Porque hoy es diferente que la sedad. En los días del profeta dice, mi don ayudaba a la gente, pero cuando él llega al año 65, yo no tengo que orar, porque la palabra de Dios tiene que sanarlo. Pero hermanos, si antes hasta llamaba su aceite, hasta ni dormía por orar por la gente. Y ahora, ¿qué pasó? Es que la edad avanzó, el tiempo avanzó. El mensaje entró en escena. Nosotros por eso no podemos vivir al estilo de Pentecostal, denominacional. Si no, ahora sí, nuestro patrón es la Biblia. Los casos de la Biblia, los cuadros de la Biblia. La manera de la Biblia. ¿Te acuerdas? Entonces ahí empiezas a mirar, que era el problema de cómo ves las cosas. Porque uno piensa que las desgracias y toda la situación que pasa es Dios. Dice el profeta, Dios dijo, yo quiero que prosperes en salud. Y luego dicen todas las cosas, luego dice Pablo más adelante. Entonces dice, y el profeta dice, y eso la Biblia lo establece. Por lo tanto no debe haber discusión ahí. El mismo Señor vino y dijo, tú, siendo malo, si tu hijo te pide pan, ¿qué le darás? ¿Le darás piedras? Siendo malo. Si te pide pescado, ¿le darás serpientes? Siendo malo, le sabes dar buenas cosas. Y luego dijo, ¿cuánto más crees tu Padre Celestial? Por eso Job decía, ¿cómo Dios es abusivo de su poder? ¿Por qué? Me porto bien y me trata mal. Y yo le dice, espera, Dios es más grande que los hombres. Y tú te das de bueno, Dios es más bueno que tú. Entonces, ¿qué está pasando? Si yo no he hecho nada malo. Claro, no había hecho nada malo en sus actos físicos. Pero en su entendimiento estaban malas cosas. Miraba que Dios era lo que no era. Por eso el profeta dice, si la enfermedad es una bendición, ¿para qué murió Jesús? Porque Él dice, Él murió y derramó su sangre y sus heridas para que por ellas fuésemos, ¿qué? Sanados. Ahora es una bendición. Aquello tanto pagó el precio para que al final sea una bendición. Entonces Jesús luchó por sacar la bendición de nosotros. Pero tiene sentido. Y la gente sutilmente, al no examinarlo, empiezan a estar presos de eso. ¿Cuál es la consecuencia del profeta? Mientras Satanás te haga pensar que de tu Dios vienen enfermedades y problemas y todo eso, Él te tendrá vencido. Y la vida será muy dura cada vez. Siembras mal, siembras mal. La cosecha será mala y no nos conviene. Tremendo lo que es. Tremendo, tremendo. ¿No nos conviene? Es el sanador. Es el sanador. Es el sanador. La vida es el sanador. ¿Cómo no? Es el sanador. Ahora vamos a poner en Kicuá. Vamos a ver. 44, ¿no? 44, ¿no? La vida es el sanador. 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 Hermano, demasiado poderoso. Y este entendimiento transformaría la vida de todo el mundo. Es el sanador. Es el sanador. ¿Qué es el sanador? Si hay gente de nosotros mismos, o sea, hay que ser realistas. La prensa todavía como que, ¿no? No, si por eso yo decía, a veces pasa años para que lo asimiles. Porque se requiere, pero eso y trabajar como debe ser. Porque mira, dice. ¿Qué dijo Jesús otra vez? Ve y no descreas más para que una cosa peor no venga sobre ti. Cuando Dios dice una cosa, usted debe afianzar su alma en su palabra y aferrarse a ella. No importa lo que diga lo de afuera. Su fe mira hacia el mundo invisible. O sea, Jesús vino para destruir las obras del diablo. Esa es la misión específicamente por la que vino. Para destruir las obras del diablo. Es por eso que Dios fue hecho tanto alma como cuerpo aquí. Jesús tuvo tanto alma como cuerpo. Sin embargo, era Dios. Y Él vino para tomar Él mismo la forma completa de hombre. ¿Para qué? Para así redimir la forma completa del hombre nuevamente a Dios. Es por eso que Él vino en carne y en alma. Por esa razón Jesús podía decir. No soy yo quien hace estas obras, sino mi Padre que mora ahí. Ahora, y si la enfermedad, porque más arriba dice que le han dicho que la enfermedad era una bendición. Y si la enfermedad es una bendición, y Jesús vino para sanar a los enfermos en todas partes, entonces Él hizo fracasar su propósito en venir. No debía haber venido. Y si la enfermedad es una bendición, y Jesús vino para sanar a los enfermos en todas partes, Él entonces hizo fracasar su propio propósito en venir. ¿Cuál diría usted que sería una bendición? Si Dios amoroso, un Padre que le dio vida a usted, y le prometió una vida larga sobre la tierra, y si usted le obedecía, luego Él viniera, Él viniera si le da vida, y luego Él viene y lo abatiera a usted con un demonio, y dejara que Él permaneciera ahí, y se le consumiera a usted en la cama con cáncer, tuberculosis o algo, y decir ahora, ¡Oh Dios, este es tu amor para conmigo! El amor de Dios, ¿y todavía se siente bien que tú estás siendo aniquilado y destruido? Él no es su plan, eso no es su plan. ¿Por qué el profeta es? La gente enferma con tuberculosis, y todavía que diga, ¡Oh Señor, todo esto que me pasa es tu amor para conmigo! El profeta dice, O tal vez preferiría usted decir, ¡El diablo me abatió! Y un Dios amoroso vino y me sanó, y me dio vida nuevamente. Pues un niño tendría mejor conocimiento, que decir que Dios puso una enfermedad sobre la gente. No creo que un niño, vaya a pensar, que de Dios bueno, agarré y ponía enfermedad sobre la gente. Ni un niño debería creer eso. Menos en algunos. No le atribuye usted eso a Dios. Porque la desobediencia es la que trae la enfermedad. Dice, Jesús nunca le dijo a sus discípulos, nunca lo predicó en ninguna parte, ni le pidió a los discípulos que le dijeran a la gente que ellos debían permanecer oprimidos y con enfermedad. Nunca Jesús ordenó que eso se predicaran. Nunca Jesús le dijo a sus discípulos y nunca lo predicó a Él, en ninguna parte, ni siquiera le pidió a sus discípulos que le dijeran a la gente que ellos debían permanecer oprimidos y con enfermedad para así obedecerle a Él. ¿Qué dice la gente? Abatido, dirá, balsé, le angustia, ahí sí puedo ser un hijo obediente. ¿Vale entendiendo todo el enfoque? Él, más bien dice, los envió a los discípulos, a ellos, los envió, ¿para qué? Para que libertaran a la gente de la enfermedad. Para que le predicaran a aquellos que estaban en cautiverio, aquellos que estaban en esclavitud. Él vino a traer liberación. Él no puede hacer las dos cosas opuestas una a la otra. Él tiene que ser el autor de la vida o el autor de la muerte. Una de las dos. Y si usted le atribuye la enfermedad a Dios y dice que eso es Dios haciendo a usted enfermo para morir, entonces usted tiene que hacerlo a Él un autor de la muerte. Cuando la muerte y la vida ni siquiera se pueden juntar. Yo vine para que tengan vida y viven en la vida de bonancia. No se me tiene en Dios muerte. Por eso hay que cuidar, por eso hay un mandamiento que dice no levantarás más tu testimonio contra tu prójimo. Es contra Dios. No acusarlo, decir que él hace lo que no hace. Solo que es tan humilde que él no dice nada. Pero en el juicio vas a responder por todo. Porque ya se ha establecido, no levantarás tu testimonio contra tu prójimo. Entonces dice el profeta, Dios escribió en su Biblia eso, viéndonos apóstoles esto. Y viene un profeta, ¿no? Y el profeta dice, yo me paro como su abogado de él. Bien se lo dice. Jesús ni siquiera dice, nunca se predicó en un funeral en la presencia de Jesucristo. Porque él hizo pedazos cada posesión fúnebre con la cual estuvo en contacto. ¿Por qué? Porque la vida y la muerte no pueden existir juntas jamás. Jesús vino para destruir las obras del diablo y sanando al enfermo, él probó su oficio como Mesías. Él lo probó al ver visiones. El mundo supo que, porque él no tomó la honra para sí mismo. Él la dio al Padre y dijo, yo no puedo hacer nada hasta que primero el Padre me muestra mis que hacer. Entonces él sanó a los enfermos y levantó a los muertos. Él limpió a los leprosos. Y eso probó su oficio como Mesías. El 47 dice, el pecado está asociado con la enfermedad. Ahora dice, no quiero decir que usted ha pecado. Tal vez sus padres sanen de usted. Dios prometió que él visitaría los pecados de los padres sobre los hijos de la serie de cuarta generación. Pero Dios es deshacerador. Por eso uno tiene que examinar bien las cosas. Por eso te das cuenta la poderosa realidad a la que entró Job cuando Job dijo, espera, si usted a todo lo que hablaba no era así. Y el profeta dice, ¿qué lo trajo a Job? Sus enfermedades, todas esas cosas. ¿Qué lo trajo al diablo sobre él? Su miedo, su temor. Si lo hubiese tenido fe, nunca hubiese venido. Su preocupación. Y él mismo confiesa. Yo nunca he descansado, siempre he estado preocupado. Por eso le vino todo eso. Y él mismo confiesa eso. Y él pensaba que preocupándome de las cosas no me van a venir. Es un error. Una preocupación. Una preocupación. Mire, mire, ahí está en Job, en el libro de Job. Podría cuidar para que otra vez sucediera. Por eso le tengo. Mira, dice, el temor que me espantaba me ha venido. Me ha acontecido lo que yo temía. Mire, dice, no he tenido paz. O sea, nunca me, jamás he estado confiado. Nunca he tenido paz. Nunca he estado tranquilo, siempre preocupado. No me aseguré. Jamás dije, ya, no, no. Ni estuve reposado. Siempre afanado. Dice, de todo. Nunca me ha quedado. Pero no obstante, me vino turbación. O sea, tanto me he preocupado para que no me suceda y me termina sucediendo. Es como una muchacha dice que lloraba porque le habían sacado el examen y le salió positivo. Y lloraba, dice, ¿por qué llora? Porque no lloro, dice, por la enfermedad o algo, sino lloro de impotencia porque de toda mi casa yo era la única que, dice, salía bien, toda mi ropa, los zapatos incluso, eran los zapatos que iban a salir a calle. Sí, era diferente. Nunca entraban a casa. Sí, salía con los zapatos de casa hasta ahí, eso quedaban ahí. Luego para calle era otro. Una vez que llegaba, dejaba esto ahí. Si es una ducha especial donde llegaba, se cambiaba la ropa. De posible lo quemaba. Lo desinfectaba. Y luego me sale. No puede ser. Y a los demás que ni se cuidan nada. Que era, ¿tanto tienes miedo? Estás que jalas. me estás jalando. Es correcto. Pero es joven, nunca me reposé, nunca me quité, nunca. Y me pasa eso todavía. Justamente, es por eso. Somos nosotros los que estamos jalando hacia nosotros las cosas. Tremendo, es tremendo eso. Por eso es tremendo eso. Por eso, hermanos, no se trata de tener ni idea, ni de fomentar nuestras ideas, ni de querer que la cosa se haga a nuestra manera. Se trata de miremos cuál es la verdad. Y parece tan cercana, pero no es así. Parece que fuera lo mismo. No es así. Por eso tomas ligeramente, piénsalo. Cuando tú crees, Dios interpretó su palabra. Por ejemplo, cuando dice la Biblia, Dios disciplina a sus hijos. Yo no me atrevería a interpretarlo. Humanamente, mi mente sí me dice que tendría que hacerlo como yo lo hago. Porque Pablo también pone a continuación de eso, pone el ejemplo de cómo un padre natural disciplina. Pero no especifica, dice, esta disciplina es para esta vida presente. Por lo tanto, no es la misma. Este mundo presente se le den de Satanás, no es el de Dios. Pero la disciplina de Dios, dice, es para eternidad. ¿Cómo lo hace? Para fruto placido. Si fuera que los palos y la correa y la tortura física a las cárceles estuvieran sacando gente adoptada, pues no. Más bien, se vuelven más profesionales ahí del mal. Porque está más allá del mismo vino. Dos mil años atrás ya dijo que el problema no está en el cuerpo. El profeta dice, cuando son niños iba a disciplinar, pero cuando su hija ya creció, ¿no? Meta, dice, ya no. Ahora no se puede hacer eso. Ahora acudamos a Dios. Y eso funcionó más que los azones. Esos ya no van a funcionar. Correcto. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, cuando uno conoce esas escrituras, pero desde el enfoque que Dios ha traído. ¿Sí? Y ahora, no puedes tomar por eso un solo mensaje y aislarlo de los demás. Hermano, el profeta dice, muchas veces la enfermedad es una bendición. Claro, si lo tomas, que eso te hizo volver. Pero, que es el plan original, no puedes probar eso. El plan original de Dios es su palabra. El profeta dice, cuando vino a José de forma secundaria por sueños, es porque no había profeta. La forma original siempre es la palabra de Dios. Nunca le dejes la palabra de Dios de forma secundaria. Ahora, si tú dices, la enfermedad es una bendición, ¿qué es la palabra de Dios? Y la palabra de Dios condena a la enfermedad. ¿Ah? Piénsalo. Entonces, entonces, pero, no, todo tiene su enfoque. Por eso el profeta dio el enfoque. Yo no, yo no, yo acepto, dijo, de que muchas veces la enfermedad termina la gente haciéndolo recapacitar, haciéndolo reconocer que están mal y terminan buscando a Dios. Pues la forma original no es esa. Ahí anda la gente en ese, bueno, dice, bueno, ahí es como una bendición, pero en ese enfoque. En ese enfoque, en ese enfoque está bien, pero que me digas que es una bendición y lo quieras establecer en la vida cristiana está cerrado, porque la real bendición es la palabra de Dios. La forma original. No es difícil, es simple. Fácil. Trabajo. Pero hay que tomar cada mensaje, cada mensaje, es un trabajo. Todo es trabajo, porque toda la verdad, solo que Dios no la hizo fácil. Por eso como su hermano me dice, hermano, pero quiero saber esto, ¿qué sigue esto? Y esto, que no vacile, no vacile, no es fórmulas así, simple, es un trabajo. Su hermano, ¿cómo avanza, cómo hago esto? Trabajando, persistiendo, ándate del 65 al 47, del 47 al 65 las veces, y eso, ese trabajo, nunca es en vano. Sin que te des cuenta, empieza, empieza a venir la recompensa de eso. Empieza a venir el salario de ese trabajo. Así es. Que es el entendimiento. Y es tan poderoso el entendimiento porque ya no hablas mal, y cuando tú hablas, eso es lo que termina sucediendo. Tu confesión. Él es el sumo sacerdote de tu confesión. Entonces, nos gusta la palabra de Dios. Amén, amén. 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 Amén.